¡Hola chicos! Bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien. El día de hoy les traigo un haul de algunas cositas que estuve comprando en esta tienda que se llama Five Below. Como lo dice su nombre, los precios de estas cosas son de $5 para abajo. Y chicos, les quiero decir que estoy obsesionada con esa tienda porque me parece que las cosas son súper económicas, de un muy buen precio que en otro lado está muchísimo más caro. Así que he estado yendo estos días y dije, ¿sabes qué? Vamos a sentarnos aquí. Llevo tiempo sin hacerles un haul de cositas y les muestro lo que estuve encontrando. Así que chicos, antes de comenzar les recuerdo que se pueden suscribir al canal a un botoncito que está allá abajito que dice suscribir. Prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos. Y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde. Pero ahora sí, sin más caro, vamos a comenzar. Chicos, y como pueden ver ya tenemos lucecitas de vuelta. Por fin me estuve llegando las pilas recargables. Pero como les decía, estuve comprando algunas cositas aquí en esta tienda que como les digo se llama 5 Below. Que lo que quiere decir 5 para abajo. Y estuve comprando muchos como suetercitos, cositas para ahorita que estamos en invierno. Sé que en otros lugares es verano. En todos los lugares son diferentes pero nosotros aquí estamos ya en invierno. Aquí en la Florida no hace tanto frío como en otros lugares. Pero en estos últimos días ha estado bastante frío. Ya en la noche hace un frío chicos para nosotros que vivimos aquí en la Florida. Ya se siente frío para nosotros. Fui a esta tienda y fui solamente porque quise ver qué tenía para perritos. No sé, mi mamá como que me dijo deberías ir para allá a ver qué tienen. Yo a esta tienda literalmente he ido dos veces nada más. Nunca se me ocurría ir. Estuve comprando una pijama. Ustedes saben que yo no soy de utilizar pijamas así súper bonitas. Si ustedes me siguen en mi blog ustedes saben que yo uso camisas de Peter. Y son las pijamas más cómodas que existen en el mundo para mí. Porque me gusta siempre tener cosas sueltas. No me gusta estar como muy apretada, envuelta, no sé, como una jaca. No, no me gusta. Estuve comprando aquí unas pijamas chicos. Miren esto de pelucita, de peluche. Me encanta. Por acá como pueden ver tiene una estrellita blanca. La manga tiene esto por acá. Al igual que en la partecita de abajo. Esto me costó 5 dólares. Y lo compré en talla M. Me quedó perfecto. Al principio me quería comprar ese pero el S estaba como medio dañado. Y dije, ¿sabes qué? Me voy por la M. Yo lo veía grande pero me lo probé y me queda perfecto. Y junto a eso le estoy comprando el pantalón. Esto viene separado, no viene juntos. Entonces quiere decir que si compras las dos cositas juntas esto te salió en 10 dólares. Y sin embargo sigue siendo muy pero muy económico. Porque hoy fui para Marshall y solamente el pantalón vale 10 dólares. Aquí estas dos cositas me costó 10 dólares. Aquí está el monito. En la partecita de abajo. Este sí lo compré en talla S. Y como pueden ver también tiene la estrella. En la partecita de abajo también viene con esto así. Me encantó chicos. Este está demasiado, demasiado rico. Porque en las mañanas o en las noches hace mucho frío. Y tener esto puesto demasiado suavecito y acogedor. También estoy comprando esto que es para 8 dólares. Un leash, una cuerda. Y este tiene 10 feet. Me pareció que es 5 dólares. Está muy barato porque por lo general yo compro los que tengo. Los compro en Didis y me vale como 5.99 o como un dólar más. Pero la diferencia de uno con el otro es que estos son de muy buena calidad chicos. Porque los que yo compro en Didis, oh my god. Le compré uno y a los dos días ya se dañó. El negro que tengo es el que más le ha durado. Y ya él lo está como comiendo el cordoncito y ya está que se daña. Entonces estuve comprando uno de este color. Y también estuve comprando este naranja. Compré dos porque como les digo, 5 dólares me parece de buena calidad. Y otra de las cosas es que he ido como para 5, 5 below. Y ya les voy a explicar el por qué he ido para tantos. Y no todos venden de esto. Solamente el que queda cerca de mi casa. Y dije, ¿sabes qué? Voy a aprovechar a comprar dos. Porque me imagino que en otros lados no hay. Porque se venden demasiado. Porque 5 dólares y esto que sea así de grande está buenísimo. No me acostumbro mucho porque es que el otro solamente tú le apretabas así y ya. Entonces lo tienes que como que empujar para adelante. Todavía no me acostumbro. Pero poco a poco me voy a estar acostumbrando. Y compré dos como les digo, por el precio. Y siempre me gusta tener uno en mi carro. Porque ya saben que a veces me lo llevo conmigo para lugares. Y se me olvida totalmente llevar el cordoncito. Entonces lo tengo que estar cargando. Entonces quiero poner uno en mi carro. Y lo más probable es que sea este azulito que vaya para mi carro. Tenían naranja, azul y rosado. Si 8 fuese una hembra, oh my god. Usted no se imagina las cosas que 8 tuviese. Por alguna razón siento que cosas para las hembras hay bastante. Pero para los machos casi nunca encuentras tantas cosas. Ahí está. Dice, let's explore. Déjame ver si esto está bueno. Porque no voy a hacer que este salga malo también. ¿Qué? Ya. Sí está bien. Ahí está. 5 dólares cada uno. Para Ochichi. Si ustedes me siguen por Instagram. Ya habrán visto esta preciosura. Que le he puesto a 8. Y es esto de pelito. Hace como 3 días. Estuvo haciendo frío todo el día. Pero súper frío. Entonces yo dije, sabes que tengo que comprarle algo a 8. Para ponérselo. Y le estuve comprando esto, chicos. Si ustedes me siguen por Instagram. Ustedes vieron lo hermoso que le queda. Pero si no me siguen, le voy a insertar una foto aquí. Para que ustedes vean cómo le queda. Me súper encantó, chicos. Y por 5 dólares también siento que está súper barato. Porque justamente fui para Ross ese mismo día. Porque queda al lado. Siempre que vas para un Fire Below hay un Ross al lado. Entonces fui y en Ross vale mucho más caro. Vale como 8, 10, 12 dólares. Depende del modelo. Entonces 5 dólares me pareció buenísimo. Le quería comprar otro naranja. Que había que era como un impermeable. Pero tenía como pelitos en la partecita de adentro. Pero no encontré en ningún Fire Below. Aquí viene lo que les digo de que por qué fui a varios. Y es precisamente porque quería poder encontrarle eso a 8. Y no lo encontré porque esto está en un muy buen precio. Entonces no lo encontré. Así que solamente le compré este. Tienen muchos modelos. Lo que pasa, me gusta que sea así de cierre mágico. Porque primero es más fácil de colocárselos. Y segundo, a él no le incomoda para nada. En cambio, yo le tengo una... Como una camisita roja que se lo tengo que meter así. A él no le gusta para nada. Entonces por eso es que me gusta este. Y le compré esto porque precisamente yo me estuve comprando esta chaqueta, chicos. Por 5 dólares, chicos. 5 dólares. Hoy fui para Ross y lo vi como en 10 dólares. Si no me equivoco. Les estoy mostrando el de mi mamá. Porque se lo compré a mi mamá. Pero yo también me estuve comprando uno. El de mi mamá es talla L. Y estos lo compramos talla grande. Porque como son suetercitos, estos se utilizan más grandes. Pero están súper suavecitos. De una muy buena calidad. Yo me compré el mismo color en M. Y también compré uno blanco. No se los estoy mostrando porque ya los utilicé. Por lo que les digo que ha estado haciendo frío. Y ya está la ropa sucia y no lo quiero sacar de ahí y mostrárselo. Pero es el mismo, pero en blanco. Otra de las razones, chicos, de por qué fui tantas veces para 5 Below. Y para diferentes. Es porque fui a uno ayer. Y me encontré, chicos, estos monos. Estos sweatpants. Estos joggers, se les llaman aquí. Y cuando yo vi esto, yo dije, oh my God. Yo necesito uno. Y es negro. Viene con su bolsillo. Adentro me encanta la tela. Porque es como un fuese de fieltro adentro. Entonces es bastante cómodo, suavecito. Y ayuda bastante con el frío. Y aparte son súper cómodos. Entonces cuando yo lo vi, yo dije, me lo tengo que comprar. Me encanta. Y literal, este era el único talla S que quedaba. Todavía estoy pensando si comprarme otro. Si tengo la suerte de ir a uno y encontrarme ya sea otro negro en talla S para tenerlo. Porque como les digo, esto es súper cómodo. Y es algo que tú te puedes poner y salir y hacer tu diligencia. Pero fui para varios. Porque en el que fui para comprar este, tenían uno gris también. Pero no tenían mi talla. Solamente quedaban dos. Uno largo y uno mediano. Y obviamente el mediano no me queda. Tenía que ser ese. Y entonces por eso fui para varios para ver si encontraba el gris, chicos. Porque quería como que este y quería el gris. Tienen otros modelos que no me gustan tanto como este. No tuve la suerte de encontrar gris en ningún otro lado. Esto vale 5 dólares también. Todo lo que yo compré vale 5 dólares. Pero obviamente ellos también tienen cosas que valen menos de 5 dólares. Y sí, chicos. Yo los estuve viendo en Walmart. En Walmart valen como 20 dólares. 19.99. Entonces esto por 5 dólares está demasiado bien. También estuve comprando esta pijama, chicos. De osito panda. Que está súper, súper lindo. Si mi prima Kendra viviera aquí, le regalaría uno. Porque a ella le gustan mucho los pandas. Estos monitos súper suavecitos. Estos son divinos para el frío. Uy, no, no, no. Me encantan porque son suaves. También 5 dólares. Este es talla M. Había comprado uno talla S. Pero por alguna razón no me quedó. Me quedó muy apretado. Y siento que las pijamas uno siempre lo debería utilizar flojito. Es más cómodo. No sé, eso pienso yo. Todos tenemos gustos totalmente diferentes. Puede ser que a ti te guste ponerte ropa apretada. No sé. Pero personalmente me gusta que sean flojitos. Entonces lo tuve que ir a cambiar por una talla M. No me lo he probado. Espero y me sirva yo. Lo más probable es que sí. Pero también. Demasiado rico. Y tienen tantos modelos, chicos. Y ahorita como se viene la temporada de Navidad y todo eso. Tienen tantas pijamas hermosas de Navidad. Que yo quería comprar pero después dije mejor no. Porque no lo pudiese usar siempre. Sería más que todo para Navidad. Entonces me fui solamente por este. Y solamente compré estos dos. Porque yo no soy mucho de utilizar pantalones para dormir. Me gusta para la casa. ¡Hola, papá! ¡Hola, Ocho! Miren, esto es lo que pasa cuando yo grabo. Tengo que abrir el agua. Ok. ¿No necesitas? ¿Quieres agregar más agua aquí? ¡Me encanta, Ocho! También estuve comprando esto. Que también como pueden ver es como un suétercito. Se parece mucho al gris de pelucita. Pero este es simplemente así. ¿Cierto? Vi unos sweatpants de este mismo material. Pero de este color que también me gustaba mucho. Y no había mi talla. ¡Qué mala suerte la mía! Todo el mundo se ha comprado todo eso por lo que hace frío. Y este lo compré en talla S. A diferencia del otro que lo compré en talla M. Y este sí me lo probé como encimita en la tienda. Porque aquí no tienen para probártelo. Yo me lo puse así por encimita. Y esta talla me queda perfecto. También estuve comprando estas chanclas. Que voy a estar utilizando, por cierto, ahorita. A mí me encanta utilizar estos tipos de chancletas para la casa. Con pelucitas. Se siente tan cómodo y tan rico. Y más ahorita que hace frío. Me parece que 5 dólares es un buen precio. Porque yo antes compraba de esto en TJ Maxx. Y siempre me costaba como 12 dólares, 12.99. Entonces por 5 dólares me parece. De un buen precio. Yo lo estoy probando. Se siente bastante cómodo. Lo estoy comprando en talla M. Y por cierto, este era el único que quedaba de este modelo. Todo el mundo se lleva este modelo. Pero obviamente ellos tienen de diferentes modelos. De diferentes figuras. Tienen tantas cosas tan hermosas, chicos. Que, oh my God. Como les digo, estoy enamorada. Para mí esa es mi tienda favorita ahorita. Y ya para terminar, compré más suéteres. Como les dije al principio, estuve comprando más que todo cosas para el frío. Porque no tengo absolutamente nada. Entonces estuve también comprando estas. Estas chaquetitas súper cómodas. Es como el material del mono. Y viene con su respectivo gorrito. Y dice por acá Hustle. Esto estoy segura que en Ross y en otras tiendas estaría como en 12 dólares por ahí. Entonces aproveché a comprar ese gris. Que por cierto, solamente quedaba dos. Quedaba S y M. Y yo me traje la talla M. Me traje ese. Y me traje este color que me encantó. Como pueden ver, la mayoría de las cosas que compré son grises. Pero es que a mí me gusta utilizar mucho tonalidades así. Grises, negros. No soy mucho de utilizar colores. No sé por qué. Pero me encantó. Del mismo material. Súper suavecito. Y como pueden ver, dice Legendary. Y como legendario. Y también talla M. Que por cierto, esto lo voy a estar utilizando mañana para clases. Eso fue todo lo que estuve comprando. Como les digo, quería comprarle más cositas a 8. Pero no tenía. Si a ustedes les gustaría ver este tipo de videitos. De las cositas que me encuentro en esta tienda. Solamente déjenmelo saber allá bajito en los comentarios. Y yo encantada. Porque como es mi tienda favorita. Y encuentras cosas tan cool y tan económicas. Voy a estar yendo seguido. Y voy a poder hacerles videos de las cositas que voy comprando en esta tienda. Pero bueno chicos. Yo me despido de ustedes. Espero que les haya gustado este videito. Y si fue así, no olviden regalarme esos deditos arriba. No olviden suscribirse al canal si no lo han hecho. Prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos. Y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde. Y por supuesto, no se olviden seguirme a mí en mis redes sociales para mantenernos en contacto. Y no solo nos estamos viendo en el próximo video. Chao. Chau. 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 ¡Suscríbete!